bien qué tal cómo están amigos bienvenidos a un vídeo más de tu canal si es que la empresa donde trabajas está afiliada o mejor dicho está obligada a presentar información sobre insumos químicos de bienes fiscalizados y ya te toca renovar entonces no te pierdas este vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.